Para ayudar al compañero o compañera, debemos seguir estos dos pasos. Primero, destacar primero los aspectos positivos. Te salió bastante bien. Lo que te pasó es que te pusiste nerviosa y por eso no te salieron las etiquetas. Hiciste bien lo de la hoja de Excel, que no es poco. Segundo, sugerir alternativas de mejora. Cuando estés haciéndolo, fíjate bien en seleccionar el tamaño que te piden, que seguro es eso lo que hiciste mal. Dani, Dani te puede ayudar con el Excel, que él lo tiene dominado. Lo que tenés que hacer es preguntarle a la profesora para que te ayude. ¡Gracias!